Los Pibes Allá en la esquina Están como dibujados Nadie paga sus pecados No los socorre ni Dios Y esperan la tardecita Ay, y se van hasta la placita Fuman y beben un poco Después tocan el tambor Porque esperan que en el cielo Este es el amor Que no le diste voz Que no, como que no Míralo, míralo Los Pibes cumplen condenas Entran y salen las penas Entran y salen las penas De su niño corazón Y tienen la valentía Ay, de ganarse el día a día Aunque una noche sin luna Se queme tu encendedor Porque tiene mucho cielo Y mucho mar Me gusta este lugar Que no, como que no Míralo, míralo Porque tiene mucho cielo Y mucho mar Me gusta este lugar Que no, como que no Míralo, míralo Régame el patio de amor Régame mi patio de amanguera Niña de la primavera Niña de la primavera Régame el patio de amor Que viene otro nuevo año, ay, que se someta a la espera De que se haga verdadera tu locura y tu ilusión Porque tiene mucho cielo y mucho mar, me gusta este lugar Que no, como que no, míralo, míralo Porque tiene mucho cielo y mucho mar, me gusta este lugar Que no, como que no, míralo, míralo Porque tiene mucho cielo y mucho mar, me gusta este lugar Que no, como que no, míralo, míralo Porque tiene mucho cielo y mucho mar, me gusta este lugar Otro grande abrazo, muchas gracias